Siete detenidos. Siete detenidos. Vamos a ver quiénes son ellos, Sebastián. Rafael Cano, bueno, Cano Carmona, que es el cuñado de Juan Fernández, que en realidad, a ver, es el hombre que está autorizado a manejar el auto desde el cual dispararon. El primer detenido. El primer detenido. El primer detenido. Que llegan a partir de esto, de la identificación del auto. Bartolomé Mitre y Santiago del Estero. Pero que no habría tenido hasta ahora una participación... No, el cubridor, tal vez por eso. Con esa figura lo van a buscar, pero no participan. Pero no... Ni en el hecho ni en el encubrimiento posterior, porque claramente lo detuvieron. Sí, pero por ahí estuvieron algunas horas, por ahí le abrió la puerta a alguno y después lo dejó ir, entonces todavía eso no está claro. Es el hilo posiblemente desde el que empezó a tirar la investigación. Obviamente. Empezaron a tirar y ahí va. Siguen tirando. Siguen tirando. ¿Y a quién aparece? Se negó a declarar él. Claro, se negó a declarar, exacto, ayer a la noche, cerca de las nueve de la noche. Bueno, Luis Cano, cuñado de Juan Jesús Fernández, también está detenido. Bueno, este también, en realidad todavía no se sabía quién era, que es familiar. Pero ¿quién es? Es un familiar. Sí. Listo. Lo mismo que él. Bueno, van llegando y ahí decíamos, es cuestión de horas. Ya está. La idea era poder llegar a los importantes. Porque aparte, dame el teléfono. Claro. Listo. Y empiezan a analizar y van descubriendo cosas. Sí, lo que pasa es que nosotros en ese momento, Sebastián, cuando vos empezás a ver un detenido, ¿tienen que ver? ¿Era alguno? ¿Era el gitano? Claro. ¿Era el tal Cebolla? No. Entonces te empezás a preocupar. Y los de verdad, ¿dónde están? Y viene ahora la pieza. Claro. Que en realidad necesitaban para entender un poco más todo. Sí. Que tal vez es el móvil del crimen. Estefanía Fernández, hija, justamente, del gitano Fernández, detenida. ¿Y qué hizo para que la detengan? También, nada, encubrimiento, entendemos que es parte, partícipe necesario y demás, y que algo entendió de lo que estaba pasando y ayudó. Dame el teléfono. Listo. Y empezaron a ver todo. Y empezaron, fíjate, que están cada vez más en el núcleo. Bueno, la cuarta detención. Cuarta detención, ahora. Este hombre, Juan Jesús Fernández, el gitano. No manejaba el auto desde el que dispararon. Dijimos, listo. El asesino está detenido en Concepción del Uruguay, pero fue detenido con otra persona. ¿Y cómo llegó? Y bueno, lo que acabamos de hablar recién. Por eso llegamos al quinto detenido, que es el hombre que acompañaba al gitano Fernández en Concepción del Uruguay. Miguel Navarro Cádiz. Claro. La otra persona es el chiquito de siete años, que nada tiene que ver, obviamente. Pero iba con ellos en el auto, y entonces, ahí están llegando. Es el asesino, decíamos nosotros. Los investigadores sabían que no. Que no, que faltaba. Por eso siguieron trabajando para encontrar a este detenido, Juan José Navarro Cádiz, el autor material del ataque. Es lo que creen por ahora con algunos peritajes, y no solo el olfato policial, sino todo lo que fueron analizando en la escena del hecho. ¿Luis Cano es el que manejaba el auto blanco? Sí. Luis Cano es el que manejaba el auto blanco, que habría tenido contacto con el gitano Fernández, y con él, con Cádiz, o con uno solo de los dos. Ahora, a la que se ha mantenido al margen de toda esta historia es a la esposa de Juan Jesús Fernández, hermana de los dos detenidos, ¿no? Así es. Exactamente, evidentemente no había nada. No han encontrado. Ni físicamente estaban en lugar, en las inmediaciones, en su casa, y entonces comprobaron que no había motivo para detener. Y falta una persona más, otra mujer. Una de las dos mujeres detenidas, ¿eh? Claro. Madre de Juan José Fernández. La mamá del supuesto autor material. Siete. Y decíamos, Sebastián, ¿se cierra el círculo acá? Creen que sí, que ya está, y si falta alguno es un partícipe también del tema de colaborar, soporte logístico, como dijeron hoy. Bueno, tiene que estar detenido en ese caso, pero lo más importante está, ¿eh? No sabemos nosotros cuántas de las personas que tenemos acá conocían a Yadon. Sí. Lo que es prácticamente un hecho es que Estefaría Fernández sí lo conocía. Sí, pero todavía no se sabe. No. ¿Ah? ¿Por qué? Claro, es en teoría, encaja perfecto y es lo que presumen. Ah, pero no tienen nada comprobado en este sentido. Es como la pista más fuerte, pero no hay todavía comprobado un vínculo. Tal vez no lo sabemos nosotros. Está bien. Yo creo que lo tienen que tener eso. Algo muy importante, el móvil de un crimen no hace falta para ir a un juicio. No, claro. Por supuesto que ayuda a los investigadores a armar el rompecabezas, a entender todo. Convengamos que acá tienen como mucho material, ¿no? Está el video. Está el video del crimen, está el video del escape, digamos que hay mucha... Puede defenderse, el gitano Fernández, yo no fui, sí, pero usted estuvo ahí y sabe lo que... O sea, encubrió, por lo menos. No sabía, sacolar, bueno, sí. Le va a costar. Sí, le va a costar. Pero va a ser una coautoría, ¿o no? Sí, entendemos que sí. Se supone. Es fundamental la participación del gitano por ahora. Estefanía, y va a explicar, yo no tengo nada que ver. Es más, este es un loquito, este es un sacado. Yo no tuve ni relación amorosa ni nada con este hombre. Bueno, pero usted ayudó, y sí, porque mi papá, imaginamos el día de mañana en un juicio. Así el resto. Sí. Ayudaron. ¿Alguno de todos estos declaró? ¿Dijo algo? Por ahora no. Nadie. En realidad, y si declararon, no tiene valor judicial, pero sí para los polis. Para tener información. Sí, pero eso tiene que caer solo, porque está detenido, y si... No, yo no fui, fue mi hermano. Ahí lo agarran ese dato. Listo, ayuda. El teléfono, los peritajes a los primeros detenidos. Eso es lo que sirve. Claro. Pero después cuando se sientan... Lo que vale es... Nada. Es justicia. Oja en blanco ahí, ¿no? A partir de ahí. Claro. Y por ahora, el único que estuvo frente al juez es Rafael Cano, que se nos va a declarar. Todo el resto todavía no ha sido citado a declarar. Exactamente, no, porque bueno, las horas dan que todavía no dio, y después falta, bueno, el traslado de los que están en Uruguay y en Concepción. Que hay que decir que a las 3 de la tarde hay una conferencia de prensa que vamos a tener en vivo y que estarían llegando cerca de las... De las 5, más o menos. Sí, 5, porque bueno, vienen vía terrestre. Pero a las 3 de la tarde ya vamos a tener información de esta conferencia de prensa que estamos cubriendo en vivo. La verdad que es, Sebastián, y esto es cierto, vos lo destacabas recién, 7 personas detenidas a esta hora, a un poco más de 24 horas. En realidad la última de las detenciones es cuando se produjo, hace algunas horas. Es decir, prácticamente en 24 horas, un poquito más de 24 horas, ya había 7 detenidos, entre ellos el, quizás el más importante, el autor material del crimen. Sí, el autor material que es el último detenido, ahora, hace muy poquito. Estaba todo claro de entrada, en realidad ellos ya lo sabían y con esta detención que fue el primero, para ellos también ya tenían todo clarificado. Lo que pasa es que había que encontrarlo. Se nota que no tienen logística, se nota que no planificaron nada. ¿Sabés por qué, Sebastián, fundamentalmente, está bien, uno puede decir, lo decís ahora con el diario del día después, por un ataque de esas características en el lugar en el que lo hacen y de la manera en la que se mueven después, ese minuto y medio, casi dos minutos de esa imagen de vení, que abre el auto, que da vueltas, que gira, y en un lugar que no hay que ser demasiado lúcido para entender que está repleto de cámaras esa zona. Esa zona y la zona del estacionamiento. Que tenés un policía cerca, que tenés que ponerte un pasamontañas, algo, si sos asesino, no vas a matar a alguien, no vas a dejar las huellas. ¿Y el arma dónde está? ¿El arma dónde está? Porque digo, los autos se requisaron, los departamentos se requisaron. ¿Tiene alguna idea dónde pudo ser descargastada la policía? No, no se sabe dónde está el arma, no. Bueno, de acá a Montevideo hay unos kilómetros, ¿no? Para descartar la ruta. Bueno, haberla descartado la ruta. Prueba fundamental también, ¿eh? Claro.